Bueno, vamos a explicar algunas funciones de lo que es el manual de servicio del DVD Recorder, del DMR-ES16. Una de las funciones es el modo de servicio. Para ponerle un modo de servicio hay que oprimir lo que es red, canal arriba y open. Ahorita ya lo tenemos el modo de servicio. Vamos a ponerle unas funciones que es con el control remoto, oprimimos 01, esto nos va a dar un código de error de display, eso lo vemos nada más en la pantalla del DVD. Ahora volvemos a retornar al modo de servicio y oprimimos 01 desde el control. La pantalla se nos pone en blanco, esa es una de las funciones. Volvemos a retornar al modo de servicio y marcamos lo que es 51. Ahí lo que comprobamos son los filamentos del display. Es que todos los filamentos se enciendan. Volvemos a retornar, retornar al modo de servicio. Ahora oprimimos lo que es 12. Ahí también vemos el otro color que es magenta. Eso seremos dos tonos o dos posiciones que es para ver lo que es la nitidez del imagen. Ahora volvemos a retornar y marcamos 14. 12. Ahí mismo es 14. Ahí mismo es 14. Y ahí es donde vemos la nitidez de la imagen. 14. Esas son algunas de las funciones que nos dan lo que es el modo de servicio. Hay muchas aplicaciones para ver lo que son errores o códigos de errores. Todo eso viene en el manual de servicio. O las horas de uso del lente. También sí, nos dan el tiempo de uso desde lo que es el lector de disco. Los diferentes daños que presenta también. Sí, diferentes errores y también. El historial. El historial de errores y la fecha de producción. La fecha de producción. El contador de uso. El contador de horas de uso. También lo se ha puesto a lo que es la luz. Alright, bueno. here after that, déjame sí, I'm going back some sugar 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 geogamy